Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Yo voy a un poco tratar de dar nuestra visión con respecto a lo que eran los ejes de la charla, digamos la matriz energética y el rol de YPF. Y digamos, sí, bueno, y qué hacer con el petróleo y para qué usarlo. Y un poco en base a lo que nosotros venimos trabajando desde hace una serie de años, que son más que nada las cuestiones de impactos sociales e impactos ambientales de la industria. Nosotros venimos trabajando un poco a raíz de lo que ha sido la expansión de la frontera hidrocarburífera en las provincias. A raíz de lo que ya han dicho bien profundamente la gente que me precedió, sobre la cuestión de la herencia del régimen neoliberal, esto de la libre disponibilidad, la desregulación total del sector, pero hay una cuestión también central, que es la provincialización de los recursos naturales, y que también es otro eje que ha estado ausente dentro de todo este gran debate. Las provincias en un federalismo completamente trucho, en un federalismo donde las han dejado endeudadas y con crecientes déficits, uno de los recursos genuinos con los que ha apostado es a hidrocarburizar amplias porciones de su territorio. Entonces tenemos que, para casi el 2010, casi la totalidad de las provincias menos la capital federal, o han licitado áreas secundarias para exploración, o han reformado sus marcos jurídicos, para habilitar la entrada del capital en buena medida, en algunos casos transnacional, en otro caso lo que ha sido el surgimiento de un nuevo actor dentro del sector hidrocarburífero, que son los, digamos, la burguesía menor, o los capitales nacionales más chicos, como pueden ser hoy en día lo que en su momento era chico, hoy en día Cristóbal López con oil, o, no sé, digamos, o Manzano, por ejemplo, o Vila, digamos, o sea, diversos empresarios, la LIN incluso, que han tenido una lógica de especulación con respecto a la captura de áreas secundarias para luego la venta. Entonces, hay dos hechos centrales que nosotros veíamos, y también de ahí lo que, bueno, han planteado justamente Daniel, era, digamos, o sea, cuál ha sido la lógica de expansión de la industria a lo largo del país, y qué, cuál es la lógica de ampliación, digamos, del sector, del concentrado del capital para capturar nuevas áreas. Por un lado, como bien han dicho, Argentina casi un 90% depende de los hidrocarburos para la generación energética, o sea, que hubo una cuestión de necesidad interna de provisión de energía. Pero, al mismo tiempo, lo que hubo un hecho central, que es el incremento constante del precio del barril de petróleo, un incremento que vino atado no solamente a una cuestión de necesidad, digamos, real, entre comillas, de demanda de energía de las economías, sino también lo que es la especulación financiera, y esto también es otro tema que está siendo olvidado. Cómo efectivamente regulamos los sectores financieros y desacoplamos el sector hidrocarburífero, el sector energético en este caso, de los vaivenes de la especulación financiera internacional. Nosotros trabajamos en lo que fue, y voy a traer un poco el caso de Salta, donde casi dos tercios de su provincia se abre para la exploración hidrocarburífera. Todo esto, digamos, un poco para tratar de ver que la cuestión de la energía no es una cuestión económica únicamente, es una cuestión social, es una cuestión ambiental, y como bien han dicho las otras dos personas, hacen parte de una discusión de qué sociedad tenemos, y dentro de esto la caracterización profunda con respecto al sistema y a la civilización moderna y capitalista en la que vivimos, y también para cuál queremos construir. Por un lado, en Salta, como decía, amplía, o sea, concesiona en dos terceras partes de su territorio para la exploración hidrocarburífera. Esto ha cuestionado que gran parte del Chaco Salteño, ya muy abatida por lo que había sido el avance de la industria agrícola, se vea nuevamente amenazada por la entrada de petroleras para picadas, para lo que es el confinamiento aún mayor de la población huichí, para la judicialización, en los casos que hubo protesta, para los casos de desplazamiento territorial. Pensemos también que la industria petrolera no puede convivir con otras economías regionales, no puede convivir con economías de subsistencia. Entonces, lo que se ha visto es ya una situación que se ve en otras problemáticas. Es una sistemática violación de derechos colectivos, como por ejemplo puede ser para los pueblos indígenas, en lo que respecta al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, o legislación interna, o derechos ambientales, digamos, en la cuestión mínimas de participación, pisos mínimos a niveles nacionales que se están dando. Todos estos interrogantes son algunos de los que... Estos interrogantes, no, estas certezas que vamos viendo son los interrogantes que también estamos viendo que faltan a la hora de discutir sobre el rol que va a tener YPF. Tenemos que Argentina cumple ya 100 años de explotación petrolera, y si bien se hace un fuerte hincapié en lo que es la renta y que no es una cuestión menor, hay una cuestión que no está siendo valorada en un mismo término, digamos, que es la cuestión de pasivos ambientales y la cantidad de impactos ambientales que se han generado en estos 100 años de explotación petrolera. Desde ya que no la degradación ambiental y los impactos ambientales no tienen una misma fuerza dentro de lo que puede ser una lógica de operación de privadas, donde lo ambiental desde ya que es un costo y es un costo que hay que reducir y en su medida eliminar, pero no hay que dejar de lado que YPF estatal también contaminaba y también afectaba a poblaciones indígenas y criollas que vivían al lado de los pozos. Si no, parecería que hay una bisagra o hay, digamos, o sea, o hay dos mundos aparte en lo que respecta a la cuestión ambiental en dos modelos de gestión y control de los recursos naturales. Esto, por un lado, digamos, para plantear algunos temas de los que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y donde los planes que se están viendo por parte del gobierno nacional y si bien estos son los planes, por ejemplo, 2025 en cuanto a generación de electricidad, el 57% se plantea que será de hidrocarburos, nuclear pasará de 6% a 23%, hidráulica del 35% al 40% y energías renovables ocuparía un 8%. Entonces lo que estamos viendo es que el plan estratégico del gobierno nacional al 2025 no tiene en cuenta, digamos, o sea, un montón de aspectos en lo que tiene que ver las cuestiones ambientales, sociales, etcétera, sino que da cuenta de que hay territorios que pueden ser sacrificados, hay territorios que no vale la pena conservar, que hay poblaciones de segunda categoría o hay poblaciones que pueden ser eliminadas o pueden pasar a engrosar los cordones urbanos de las grandes capitales porque efectivamente lo que se prioriza es un crecimiento económico, un desarrollo del capital y no un otro paradigma de crecimiento y era lo que venían planteando las personas. Entonces, ¿qué salida estamos viendo a la crisis energética que estamos atravesando y qué salida se está viendo a la cuestión de los hidrocarburos específicamente? Es que Argentina está llegando a un punto, al pico del petróleo, digamos, está llegando a que sus yacimientos tradicionales, a sus yacimientos más ricos, a sus yacimientos donde es más barato extraer y de mayor rendimiento, están llegando a su fin, ¿no? Y es lo que efectivamente ha pasado con el saqueo de reservas, con lo que más o menos se ha venido discutiendo en estas últimas semanas. Pero tal vez lo que para nosotros vemos como más acuciante, digamos, es cuáles son las salidas que se están viendo y ha quedado bien claro en lo que ha sido en estos últimos días las declaraciones del presidente, del flamante presidente de YPF y de la primera plana del Ejecutivo Nacional. Por un lado, la cuestión de yacimientos no convencionales, y esto no hay que dejar de lado que cuando empieza todo el conflicto con YPF en enero, Debido reclamaba qué pasaba con las inversiones de Vaca Muerta. Las inversiones de Vaca Muerta son parte de los yacimientos no convencionales, que ya se vino diciendo, que tienen, y como lo demuestra la experiencia de Estados Unidos, una gran ocupación territorial por una cuestión de menor rendimiento de los pozos, tiene que haber mayor cantidad de pozos para extraer hidrocarburos, un gran consumo de agua y una gran cantidad de químicos. Entonces los impactos ambientales que se veían tal vez en 30 años de explotación en Loma a la Lata, lo estamos viendo en menos de 10 en Estados Unidos. Y esto por la voracidad misma de las empresas, de extraer al máximo posible los recursos sin ningún tipo de miramientos y sin ningún tipo de resguardo. Otra de las aristas por las que se quiere salir de la crisis energética y efectivamente seguir avanzando con este tipo de desarrollo económico, es el de aguas profundas. Y hay que recordar bien claro cuál ha sido la plataforma Deepwater en Golfo de México. Entonces, frente a este panorama donde lo que nosotros vemos es que de achatar el futuro y de ver que desde la organización popular no podamos contrarrestar esta ofensiva, esta gran ofensiva y no podamos organizarnos y efectivamente cambiar el rumbo de la historia, vemos que la expansión de la frontera hidrocarburífera se adentra hacia fronteras muchísimo más peligrosas, muchísimo más complicadas en términos ambientales y sociales. Y esto por hablar en lo local de Argentina, pero esto se ve como una gran tendencia a nivel global y hay que introducir un elemento más a nivel global y que es el cambio climático, digamos. O sea, el cambio climático ya no es una afectación particular de algunos países, sino que es una afectación sobre todo el globo y donde los mayores afectados siempre son los sectores más postergados y se vio claramente en la tormenta, por ejemplo, que hubo aquí en Buenos Aires o el huracán Katrina en Estados Unidos y lo que ha pasado en Nueva Orleans, los que tienen capacidad adquisitiva, los que pueden moverse y pueden desplazarse rápidamente. Entonces, bueno, creo que quedó claro por las exposiciones que me precedieron, digamos, o sea, la cuestión del marco jurídico que no se ha tocado, la cuestión de que el marco jurídico neoliberal sigue vigente, que el control se hace sobre un control que contiene un tercio de las reservas hidrocarburíferas, o sea, un límite. Y tampoco se está hablando de un incremento de las retenciones, un incremento de las regalías, la cuestión de los subsidios, cuestiones que hacen muchísimo más a la cuestión de YPF puntualmente, sino que hacen a todo el sector hidrocarburífero. Entonces, ¿qué rol vendría a ocupar y según nuestra visión, qué rol se está proponiendo para YPF? YPF lo que no tiene es capacidad de fondos, como está bien claro, y la alianza estratégica que se está proponiendo es con el gran capital estadounidense, y acá es bien claro Daniel y lo que ha venido diciendo. Y esto es por una cuestión bien central, las grandes transnacionales estadounidenses son las que tienen la capacidad técnica y la capacidad de fondos para la explotación de no convencionales, en este caso, por ejemplo, que son Chevron, Conoco Phillips, pero también en aguas profundas, y en esto es el capital chino, los que están cerrando acuerdos o los que están viendo cerrar acuerdos con Sinopec y Cenoc, por ejemplo, en la cuenca del Golfo San Jorge. Entonces, para nosotros, digamos, cuáles son los desafíos y cuáles son efectivamente las discusiones de fondo que hay que dar. Por un lado, efectivamente, el YPF en el sentido tiene que avanzarse hacia una estatización total de la empresa como primera medida y hacia una estatización total del sector hidrocarburífero en otro término. Pero una estatización que tenga otro proyecto político, una estatización que pueda conducir a la justicia ambiental y a la justicia social. Esto no hay que... Y en esto nosotros no dividimos la cuestión de ambiental, social, económico, si bien son, digamos, o sea, son cuestiones que se puedan manejar de forma... Yo no diría... O sea, no hay que manejarlas de forma autónoma, sino que tienen que estar inscriptas dentro de un proyecto político. Dentro de un proyecto político que pueda ser anticapitalista, que pueda desacoplarse del mercado, que pueda pensar en un desarrollo de las generaciones presentes, pero también de las venideras. Entonces la renta petrolera en este sentido es central, y como bien lo decían antes. Y no solamente hay que pensar en grandes fuentes de renta y grandes fuentes de generación de energía, porque si no estaríamos siempre entrampados en esta gran discusión, sino que también hay que pensar en formas de soberanía popular, formas de soberanía de control energético y gestión energética que puedan pasar por las poblaciones locales. Entonces en este sentido, por ejemplo, las fuentes renovables de energía pueden ser de una forma diversificada, una forma que sean acorde a la cuestión ambiental local, que puedan pensarse dentro de las necesidades de lo local y regional, pero también que sean controladas y gestionadas de lo local y regional. Hay que pensar también, como bien decía Daniel, otro modelo de Estado, un modelo de Estado que pueda discutirse efectivamente qué rol del Estado y qué Estado queremos. Así que para nosotros estos son los grandes desafíos del presente y de los próximos tiempos, digamos. O sea, no solamente centralizar la discusión en la renta petrolera, sino en la renta petrolera como parte de una discusión de qué proyecto de país, qué proyecto político se encara desde las diversas organizaciones. Así que, bueno, yo dejaba un poco acá. abrimos las preguntas. Se encuentra aún el representante de la mutual de jubilados, EPF. Le damos el micrófono entonces. Digamos, este proceso que se ha, digamos, ha tenido este desenlace con la aprobación de la ley, la ciudad pasada. Bueno, para los que hemos trabajado 30 años, se levanta un poco de expectativa. Algunos todavía vienen a preguntar si nos van a devolver la obra social en los hospitales o en las que vienen las cosas. No queda nada de eso. No queda en viernes, una cosa que no... O sea, fíjense hasta dónde llega este... Es decir, de qué punta a qué punta va, desde lo técnico a lo social. En realidad lo vemos como un avance, sí, un paso, un paso interesante. Sí, por supuesto, pensábamos en una EPF estatal. En algún momento, si lo pensábamos de este gobierno, disculpe, me lo voy a decir, 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 me lo hiciera, ¿no? Si alguien aplaudió privatizar y ahora le va a dar un ataque de estatización, uno no sabe qué va a pasar dentro de un año. Sí, hemos tenido conversaciones técnicas sobre el tema que son muy difíciles de asalgo acá en este momento, pero muy largo. En principio, la vaca muerta, que no sé por qué se han luchado con eso, se ha transformado en algo así como el Boca Juniors del petróleo. En realidad hay muchas formaciones de ese tipo, en Mendoza, en Vizcacheras, es igual, se está perforando de la misma forma y más barato. Por otro lado, los pozos dirigidos, que traen tantas conclusiones, de eso lo hizo EPF hace 20 años, en el Salto. No es tan difícil, tampoco es muy complicado. Lo que sí es difícil y complicado, fracturado en el sentido horizontal, es una cosa que se hace todos los días. En cualquier tipo de pozo, que es necesario reactivarlo. Ah, fracturar en el sentido de la picalla, es más complicado. Respecto a la cantidad de agua, si es importante, porque tienen que arrastrar 260 productos químicos, que más o menos llevan en el centro de esta, se necesitan altas fuentes de energía. Ahora no hay preguntas. Los pozos que se hicieron, el primero que conseguimos de algunos valores, en el mercado interno, se han perforado 3, 4, no, 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 no. Es un millón de dólares, ¿qué? se calcula un retorno menor a un millón de dólares si yo no veo la relación de achar 25 para ganar 1 por lo tanto es un petróleo vendible en exterior por el alto valor que tenía fue si se consumiera el mercado en plan, cosa que nos ha pasado infinidad de veces que subsidiarlo fuertemente mucho más lo que está subsidiado ahora tampoco creemos que eso sea el futuro de la Argentina una cosa son los yacimientos de ese tipo en Estados Unidos o en Rusia que lo están haciendo con un aporte más importante por supuesto tengamos en cuenta que Rusia tiene 3 millones 3 mil millones 3 millones de barriles de reservas nosotros estamos en el puesto 34 en el periodo de producción respecto a las reservas esto es algo muy importante porque primero cuando hablan de vaca muerta primero no saben cuánto va a haber reposo ya lo hemos perforado infinidad de veces todo el yacimiento de la lata tiene que atravesarlo se han hecho algunas pruebas se ha perforado contra presión por el gas un montón de cosas y en realidad no duraba dos días tres días lo supo ¿qué cosa? la producción de gas y gas y petróleo por otro lado ese tipo de plus petróleo ya se empezó a trabajar con YPF cuando todavía era estatal en la década del 90 al comienzo del 90 entonces aquel que producía más petróleo que lo venían normalmente produciendo la empresa digamos concesión por supuesto se les pagaba un precio mayor ahora como cada una de estas empresas son piratas por nacimiento y hay que cuidarse mucho de cada una de ellas algunas piratean más que otras pero más o menos por lo menos así nos colaban petróleo con rayos juntos y lo hacían pasar por petróleo producido en exceso con lo cual YPF se tenía que pagar dos veces el petróleo que ya había pagado todas esas trampas siempre están dando vueltas cuando uno habla cuál es el interés económico de generar más petróleo de patrino es generar negocios alrededor de ese tipo de explotación con yacimientos que son totalmente diferentes a lo que se explota en Estados Unidos y ahí sí les ha dado un margen bastante interesante de producción pero ellos tienen espaldas para subvencionar toda esa cantidad respecto a a la reserva hay cuatro tipos de reserva antes de la entregada ya tuvo hijos y son cuatro en principio las comprobadas que son las únicas que se pueden tomar como serias digamos las probadas pero está bien las posibles generalmente son utópicas y la de vaca y otra hay muchas otras son recursos en el orden internacional se ha dicho infinidad de veces en las reuniones que los recursos no deben ser considerados como reservas o sea no se puede sumar algo que no se conoce que sumar respecto a que llevamos el control de las reservas año a año porque tenemos varios institutos ahí en exo amigos y demás y algunos juicios que tuvimos que intervenir contra el Estado argentino para salvar al Estado argentino que nos permitió que nos parara como siempre en Nueva York ahora eso nos permitió estudiar reservas lo que si vemos es un panorama de caída obviamente de reservas si uno levanta la producción al nivel que se levantó no se incorpora más reservas lo que hace es bajar la reserva parece algo así pero es medio complicado pero uno dice puedo no se invertir en exploración es cierto en el año 93 y Pepe se mejoró 130 pozos y el horizonte de reserva 15, 20 años el de petróleo el de gas un poco más a partir del 93 ya se empezaron a esconder reservas el rexol escondió reservas infinidad de veces cuando no le convenía en el mercado de valores escondía reservas después la sacaron todos de gol es muy difícil trabajar para la secretaría de energía que era la que realmente tiene que efectuar el control la secretaría de energía por más que uno le diga cosas respecto a la madre que trabajan ahí el problema es que mis compañeros reciben la certificación de la provincia que no controla absolutamente nada o sea si una declaración jurada de la empresa pasa por la provincia de la provincia llega a la secretaría de energía lo vuelca a los análisis cuesta bastante entrar últimamente en los análisis hay unas trabas aquí también pero lo que si vemos y esto se lo doy como un dato y no voy a dar nombre por razones de seguridad de su puesto de trabajo se creó una comisión compañeros que lo conozco en el año 2005 trabajaron un año y medio controlando reservas en Santa y Mendoza y Mendoza y Mendoza no avanzaron más llegó a la orden de disolver la comisión y a sus integrantes a otra cosa ¿contrato de los feos o contrato de los diseñadores? no contando reservas es un trabajo muy delicado para hacer no se hace en dos o tres días se requieren un montón de ingenieros en reservorios que no hay porque la mayoría están contratados en empresas privadas con 40 o 70 mil pesos por mes nadie va a venir por mes y si se trae del exterior es otro problema porque hay mucha experiencia local y es un equipo de trabajo no es un técnico que anda en un aparatito y mire eso es producción reserva requiere un estudio muy serio en el año 2008 el grupo de nosotros elevó a la Secretaría de Energía aprovechando algunos amigos un trabajo muy serio de costos para evitar estas cosas que están ocurriendo ahora en relación a costos no habla parte política certificados año por año por mes variando los costos valores que se podían más o menos controlar bueno eso jamás fue tomado o sea ese tema de costos pudo haberse solucionado es el único trabajo de costos que hay que es muy difícil hacer pero si no sé si hay alguna pregunta muchas gracias chau aplausos